Me eriza la piel cuando, me acuerdo, cuando veo el rostro de compañeros que ya no están, algunos hace mucho tiempo, pero que siguen estando, en la medida que la fuerza política existe, pelea, trata de cumplir con sus compromisos. La verdad que es, no tengo palabras, ya lo dije en la pequeña intervención que dice que no tengo palabras, nada más que saber que algunas decenas de compañeros que estamos acá, representamos a miles de floridenses que están desparramados por todo el mundo. Sobre los Frente Amplista de Florida. Todavía pueden dar algo, decías vos también. Que somos Frente Amplista y somos de Florida. Todavía pueden dar apoyo, consejo, ayuda, pero no desubicarnos. Los protagonistas no vamos a ser nosotros ya. Ya pasó nuestro momento. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es estar con quienes llevan la bandera adelante. Fue más o menos el concepto que manejé. Que creo que lo deben compartir Yuyo y Alejandro. Porque si hace 52 años atrás no hubiéramos peleado en la primera reunión. Pero en estos 52 años aprendimos a pelear menos y a querernos más.